¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese queso quiere un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese queso quiere un trozo chiquitín Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Música Si al jugar te das un golpe, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? No te sientes demasiado bien ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido! ¡Más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido! ¡Más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Vamos al zoo! ¡Soo! 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 ¡Vamos al zoo! ¡Soo! ¡Soo! En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pines En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chiando y gritando por galletas y helados Los lores chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al sol, sol, sol 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 Los elefantes beben con sus trampas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas Para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al sol, sol, sol 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 ¡Vamos al zoo! ¡Zo! 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 ¡Vamos al zoo! ¡Zo! ¡Zo! El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión ¡Puf! 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 ¡Chu! ¡Chu! Agua salada en el primer vagón Peces, cangrejos, pulpo y un delfín Y en el segundo viento, arena y sol Cebra, elefante, jirafa y león Cebra, elefante, jirafa y león El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión Puf! 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 Puf ¡Ovejas y pollos gritan sin parar! El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión ¡Muñeco de nieve! ¡Na, na, 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 na! ¡Muñeco de nieve! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! Ha caído tanta nieve ¡Ho, ho, ho! Ha caído tanta nieve ¡Ho, ho, ho! La nariz una zanahoria De sombrero una cazuela Y tres piedras de botones ¡Míralo! La nariz una zanahoria De sombrero una cazuela Y tres piedras de botones ¡Míralo! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! Ha caído tanta nieve ¡Ho, ho, ho! Ha caído tanta nieve ¡Ho, ho, ho! Tan brillante y sonriente Con carisma claramente Y tres piedras de botones ¡Míralo! Tan brillante y sonriente Con carisma claramente Y tres piedras de botones ¡Míralo! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! ¡Míralo! ¡Mira, Carlos! ¡Carlos, mira! ¡Ja, ja! ¡Tráeme esas ramas! ¡Vamos a hacer los brazos para el muñeco! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y tú, Susana! ¡Pásame esas semillas! ¡El muñeco tendrá pegas! ¡Andy, Andy! ¡Pásame tu bolsa! ¡Baila al colegio! ¡Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey, hey! ¡Ja, ja! ¡Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco! ¡Ja, ja! ¡Baila muñeco! ¡Ja, ja, ja! ¡Muñeco de nieve! ¡Na, na, 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 na! ¡Muñeco de nieve! ¡Na, na, 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 na! Pequeño leoncito soy, me encanta jugar Pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami ¡Guau! ¡Guau! Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también ¡Pata izquierda y derecha por delante y por detrás! ¡Pata izquierda y derecha por delante y por detrás! ¡Con sus pequeñas orejas vienes tú también! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo! ¡Pum! 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 Mira al hipopótamo saltando! ¡Mira al hipopótamo saltando! ¡Mira al hipopótamo! ¡Mira al hipopótamo! ¡Mira al hipopótamo saltando! ¡Mira al hipopótamo! Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. ¡Nos encantan nuestras aventuras musicales! ¡No olvides darle en me gusta! ¡Nos vemos en el próximo éxito!